muy bien vamos a desarrollar un ejercicio nivel 1 gracias a luis miranda este ejercicio dice el siguiente 1 en la imagen se muestra un globo aerostático determinar el valor de h como tú estás viendo el globo aerostático que está a una altura h hay un ángulo de 60 grados en un ángulo de 30 grados y entre la separación de esos dos puntos 100 metros entonces vamos a desarrollarlo con luis miranda y y a y a a a Muy bien, ahora sí con Luffer vamos a ver que se puede realizar acá, tienes el globo aerostático, correcto, tienes el ángulo de 30, ángulo de 30 y luego tienes el, a ver, tienes dos triángulos, un triángulo pequeño y un triángulo grande En el triángulo pequeño es un triángulo de 30 y 60, que tú ya debes saber triángulos notables y en la parte de arriba superior tú puedes ver lo siguiente El ángulo, perdón, el triángulo notable de 30 y 60, ¿no? A 30 se le pone H, a 60 se le pone H raíz cuadrada de 3 y en la hipotenusa 2H Eso es lo que estamos poniendo ahora en la figura, mira, H ahí con rojito, la hipotenusa 2H y luego H raíz cuadrada de 3 Bien, a ver, entonces ese es el triángulo notable que tú debes de conocer y nunca te lo olvides Entonces tienes ahí grandazo, H raíz cuadrada de 3 Luego, como ya tú sabes que de un punto a otro punto es 100, el otro puede ser H raíz cuadrada de 3 menos 100 Y la altura es H, pero ahí también es un triángulo de 30 y 60 Si a 60 se le pone H a la hipotenusa, ¿cuánto se le va a poner? Se le va a poner 2H entre la raíz cuadrada de 3 Porque recuerda, a 60 se le pone K raíz cuadrada de 3 Entonces iguales K de tal manera que en la hipotenusa ya no vas a tener 2K ¿K cuánto es? K es H raíz sobre raíz cuadrada de 3 Por lo tanto sería 2K, o sea, 2 por H sobre la raíz cuadrada de 3 Y como es un triángulo isósceles, date cuenta, mira, ángulo de 30, ángulo de 30, isósceles Ángulos iguales, lados iguales, tú tienes que inmediatamente ponerlo a los ángulos iguales, los lados iguales Entonces ese 2H sobre la raíz cuadrada de 3 viene a ser igual a 100 Efectúas y te va a salir que la altura es 50 por la raíz cuadrada de 3 Gracias Lufer, gracias Luis Miranda, nos vemos en un próximo video